¿Qué es el sistema de vigilancia tecnológica? Vamos a recorrer las seis fases que tiene el sistema de vigilancia tecnológica y lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, vamos a ir uno a uno. La primera fase sería identificar las necesidades de información. Entonces, para identificar y analizar esas necesidades de información hay que enfocar, hay que partir de la estrategia. Por ejemplo, para exportar a un país, ¿qué vamos a necesitar? Información de tipo tecnológico, información legislativa y normativa, información de precios y márgenes e información de la competencia. Serían informaciones críticas que nos van a servir para ese reto y son las que hay que monitorizar. El segundo punto sería obtener la información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto parece simple, pero tiene varios pasos. En primer lugar, hay que identificar las fuentes, las personas que son claves, que nos van a dar información clave, los sitios web en donde se publica información relevante, etc. Hay que desarrollar una estrategia de búsqueda precisa en cada sitio, en cada fuente de información, y hay que hacer una explotación de modo sistemático en cada sitio web. Por ejemplo, en el caso concreto, tendríamos que estar monitorizando sitios web con precios de venta del mercado de frutas. El punto 3 sería analizar y procesar la información, darle valor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues dar valor a la información es algo complicado. Va a depender del tipo de información. Entonces, vamos a hacer todo tipo de análisis, o bien automatizados, o bien humanos, para extraer conclusiones. Por ejemplo, vamos a monitorizar los precios en los mercados de interés, ¿para qué? Para analizar tendencias, ver la evolución de los márgenes, ver comparativas de productos, o incluso ver las estrategias de los competidores, y cuál es su modo de funcionamiento. El punto 4 sería difundir los resultados, difundir las informaciones que hemos localizado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto es algo bastante simple, solamente hay que, digamos, pasar la información correcta, el informe, el boletín, la alerta, lo que nosotros consideremos a las personas indicadas. Luego viene el punto 5. El punto 5 tiene que ver con tomar decisiones. Bien, tomar decisiones parece que es algo obvio, pero a veces es muy complicado. Cuando la información es, digamos, positiva, interesante, y todo va bien, las decisiones son fáciles, y hay que emplear el negocio, hay que buscar nuevos socios, etc. El problema es cuando la información que llega indica que el negocio va mal, entonces hay que cerrar, hay que hacer reestructuraciones, o hay que repensar el negocio, o hay que darle una vuelta. Entonces, ahí es cuando tiene, digamos, dificultad el punto 5 de tomar decisiones. Por último, estamos hablando del punto 6, que sería proteger los resultados. ¿Qué quiere decir proteger resultados? Bueno, pues después de haber recorrido todos estos puntos, estamos en un mercado lejano, con un producto propio, estamos con una marca propia, entonces tenemos, digamos, nuestra empresa ya empieza a acumular valor. Tenemos un diseño, tenemos una marca, tenemos una reputación, tenemos una tecnología que hemos desarrollado, entonces esto hay que irlo protegiendo. Ese sería, digamos, el último punto del ciclo de inteligencia competitiva.